Nosotros diseñamos tres escenarios. Un escenario favorable, en el que se incluyen aquellos territorios e instituciones que no han detenido el curso escolar. ¿Dónde ha sido eso? Y pueden culminarlo en el mes de julio, es decir, un curso normal. Nosotros en estos momentos, por ejemplo, la provincia de Las Tunas, es una provincia que ha mantenido una situación favorable durante el curso 2021. Algunos municipios de Cienfue, Golguín y algunos otros municipios de determinadas provincias, pero también escuelas. Por ejemplo, nosotros en la provincia de Santiago de Cuba, hemos mantenido funcionando más de 300 instituciones educacionales, fundamentalmente de la educación primaria. Y también eso ha ocurrido en otras provincias. Es decir, son instituciones que se han mantenido trabajando, que realmente no han tenido afectaciones. Y si han tenido alguna afectación, ha sido muy breve, de una semana, por una medida preventiva. Ahora, en el caso de Las Tunas, nosotros sabemos que en estos momentos, en Las Tunas, sobre todo en el municipio Cabecera, hay algunos consejos populares que han tenido afectación, y hay alrededor de 60 escuelas que han tenido que detener el curso. Pero aún en esas condiciones, ya Las Tunas desarrolló, esas instituciones que han detenido el curso en estos momentos, ya han desarrollado más del 80% del plan de estudio. Nosotros le indicamos al director provincial que con su equipo de la provincia, del municipio, hicieran una evaluación de qué condiciones estaría la provincia para poder cerrar el curso el 23 de julio, es decir, el curso normal. Eso lo vamos a evaluar con ellos, pero realmente consideramos que es una provincia que está en una situación favorable, así como otros municipios del país. En ese caso, esos que culminan en julio, ¿qué pasaría? Empezarían el primero de septiembre, es decir, el que termine el curso el 23 de julio, como está establecido en el calendario, iniciaría el curso 21-22 el primero de septiembre. Y tendría un calendario normal. Normal, porque realmente nosotros defendemos el criterio de los que han podido desarrollar el curso escolar con o sin afectaciones o con pequeñas afectaciones, no debe afectarse el calendario escolar, porque vamos a hacer cinco meses entonces repitiendo lo que ya hicieron. Realmente nosotros consideramos que no es necesario hacerlo. Es alrededor del 12,3% de la matrícula, la provincia de La Astuna, varios municipios, escuelas también dentro de los municipios. Por lo tanto, ese es un escenario que nosotros hemos diseñado. Tenemos otro escenario que le hemos llamado menos favorable. Ese escenario menos favorable son aquellos territorios con afectaciones que pudieran, fíjense, yo digo la palabra, que pudieran reanudar el curso entre los meses de junio y julio. Es decir, en estos momentos no se está recibiendo clases de manera presencial en esos territorios. Pero a partir de la información que se da todos los días por el doctor Durán, bueno, sabemos que hay territorios que tienen una estabilidad, que han logrado contener la pandemia, que todavía no están en condiciones de pasar a otra fase, pero bueno, pudieran estar en condiciones de reanudar el curso antes de que inicien las vacaciones. Bueno, tres semanas, cuatro semanas, cinco semanas. Es decir, nosotros diseñamos esta etapa para no limitar a ninguna provincia que pudiera iniciar, y entonces no, porque está previsto que sea en septiembre, ¿no?, pudiera iniciar. Y ese curso escolar se extendería hasta el 22 de enero del 2022. Es decir, pudiera adelantar, se pudieran adelantar algunas semanas de actividades, pero culmina el 22 de enero del 2022. Este escenario favorece algunas provincias, las provincias que se están mencionando, como por ejemplo, Guantánamo, Villaclara, Ciego de Ávila en cierta medida, algunos municipios de Camagüey, la Isla de la Juventud. Es decir, que tienen una situación un poco más estable y pudieran hacerlo. Pero de todos modos, continuaría y termina el curso 2021 el día 22 de enero. Y tenemos un escenario crítico. En ese escenario crítico, esas provincias, nosotros sí hemos considerado que, teniendo en cuenta la situación epidemiológica, en qué momento nos encontramos en ese mes de septiembre, bueno, iniciarían, reanudarían las actividades docentes presenciales el 1 de septiembre y también extenderían el curso hasta el día 22 de enero. Ahí, bueno, las provincias, Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque, Matanza, Santiespíritu, Granma, Santiago de Cuba y algunos municipios de Cienfuegos y Camagüey. Si tú me pudieras preguntarnos qué diferencia hay entre el menos favorable y el crítico. Bueno, tienen unas semanas más, ¿no? Una semana más. Y de todos modos, van a terminar el 22 de enero. Eso es una semana. Pudieran adelantar algunas actividades que están previstas desarrollar en los primeros días del mes de septiembre, pudieran adelantarlo y eso siempre es favorable. Es decir, que tanto en el escenario menos favorable como en el crítico, serían 19 semanas y el que puede empezar antes del inicio de las vacaciones, bueno, pudiera contar con más de 19 semanas, con 21, 22, 23 semanas, en dependencia de la situación que tenga el territorio. Pero ya está previsto que para los que estén en la situación favorable, pueden terminar el curso el 23 de julio e iniciar el curso 21, 22, el primero de septiembre. El resto de los territorios que son la mayoría, iniciarán el curso presencial el día primero de septiembre y lo culminarían el 22 de enero. Pero teniendo en cuenta todo lo que ha explicado la doctora Silvia relacionado con las adaptaciones curriculares. Se supone que en agosto un alto por ciento de la población ya esté vacunado y eso propicia que pueda tener septiembre un escenario más favorable. Claro, nosotros queremos ilustrar a través de un esquema esto que yo he explicado. Por ejemplo, el curso 2021. El curso 2021 se inició desde el 2 de noviembre del año pasado. Nosotros no podemos decir que el curso 2021 va a iniciar ahora o va a iniciar en septiembre. Desde el 2 de noviembre comenzó el curso 2021. Hay provincias que desarrollaron 10 semanas de clase, 11 semanas de clase. Algunas como La Habana y Ciego de Ávila desarrollaron menos de una semana, pero el curso se inició terminando, es decir, entre noviembre y diciembre del año 2020. En el mes de enero, en diferentes fechas del mes de enero, se detuvo el curso escolar. Y a partir del mes de febrero nosotros iniciamos las actividades docentes televisivas que las vamos a llevar hasta el día 2 de julio. Ahí en el caso de las Tunas y otros municipios, bueno, podrán terminar el curso escolar el 23 de julio. Como expliqué, las vacaciones se van a desarrollar a partir del 23 de julio. Los estudiantes hasta el último día de agosto y los maestros, como sabemos, se incorporan una semana antes para, es decir, la última semana de agosto para crear las condiciones. El curso continúa, ahora lo que he explicado hasta el momento, continúa en el mes de septiembre, ya de manera presencial hasta el 22 de enero, es decir, que el 22 de enero terminaría el curso 20-21. Y el 31 de enero iniciaríamos el curso 21-22, que lo explicaré a continuación. En el caso de los estudiantes de grado 12, de los estudiantes de grado 12, desarrollaríamos las actividades docentes presenciales de septiembre a diciembre, como se ha estado haciendo en todos estos últimos años. Y el mes de enero se utilizaría para la preparación intensiva con vista a los exámenes de ingresos, que bueno, la forma en que se hará, todas las precisiones, las dará el Ministerio de Educación Superior cuando esté, creo que es el miércoles, en la mesa redonda. Nosotros también, en este esquema que presentamos, queremos destacar que en el caso de la enseñanza técnica, bueno, ahora se produjo la graduación que estaba prevista en diciembre, después en febrero, y se produjo la graduación de los estudiantes de la enseñanza técnica y profesional. Y aquí queremos destacar que también se mantiene, se va a, se protege la semana de receso escolar, triunfo de la revolución, del 25 de diciembre al 2 de enero. Y el 3 de enero continuaríamos el curso hasta el 22 de enero. Es decir, eso es lo que he tratado de explicar con este esquema. El esquema que viene a continuación ya se refiere al curso 21-22. En el caso de las provincias... En este caso va a ser casi 22. Claro, bueno, pero nosotros lo seguimos llamando de esa manera, lo seguimos llamando. Tú tienes razón. No, porque algunos van a empezar en septiembre. Sí, claro. Ah, claro. Entonces, en el caso del curso 21-22, bueno, el caso de las provincias que expliqué que están, y municipios con una situación favorable, bueno, empezarían su curso el día 1 de septiembre y terminarían en julio del 2022. Pero la mayoría de las provincias iniciarían el curso el 31 de enero, trabajarían hasta julio las vacaciones, como está previsto, no voy a decir fecha, porque también en el calendario estamos elaborando sus vacaciones, y continuarían el curso hasta octubre del 2022. Es decir, el curso 21-22 para la mayoría de las provincias del país se inicia el 31 de enero del 22 hasta el 29 de octubre del 2022. Las provincias esas y los municipios con una situación favorable empezarían el curso 22-23, el 1 de septiembre del 22, pero las provincias que tienen un corrimiento en el curso escolar empezarían el curso 22-23 en noviembre, en noviembre hasta julio del 23. Por lo tanto, nosotros vamos a tener dos cursos escolares que van a tener su corrimiento en el tiempo. Ya nosotros empezaríamos un curso normal en septiembre hasta julio, el curso 23-24, pues ahora 20-21, 21-22, 22-23, y ya el 23-24 sería un curso normal que empezaría en septiembre y culminaría en el mes de julio. Aquí también en este curso 21-22, en el mes de abril, siempre se ofrece, siempre se desarrolla la semana, es decir, la semana de receso escolar de la victoria, bueno, también se mantendrá, es decir, en el calendario nosotros esa tradición que está existiendo en los últimos años de la semana de receso triunfo a la revolución, la semana de receso escolar de abril de la victoria y las vacaciones se mantienen. Y aquí hay algo que quiero precisar. Nosotros en el año 2022 vamos a tener dos graduaciones de la enseñanza técnica y profesional. Una graduación en el mes de marzo para los estudiantes que en estos momentos están en tercer año y una graduación en el mes de julio para los estudiantes que en estos momentos están en segundo año. Y ya a partir del año 23, la graduación de técnicos medios de la enseñanza técnica y profesional siempre ocurrirá en el mes de julio porque vamos a reducir de tres años y medio o tres años y cuatro meses la formación de técnicos medios, la vamos a llevar a tres años. Esto está condicionado por la decisión, bueno, que tomó el Ministro de Educación Superior de hacer coincidir el curso escolar con el año fiscal y, por lo tanto, el llamado al servicio militar no debe coincidir porque somos muchos estudiantes, por lo tanto, el llamado al servicio, cuando eso ocurra, sería en el mes de julio para nuestros estudiantes y los que terminan grado 12 que van a la universidad se haría entre los meses de diciembre, enero, como se ha previsto. Es decir, esas son las características, son los escenarios. Los escenarios. Los escenarios. Los escenarios.